... ...encontramos en el centro del profesorado de la provincia de Cádiz... ...en la sede de Agajudo, que son la Asociación Galitana de Jubilados Docentes... ...con la punta directiva de esta asociación... ...el presidente Cipriano Merende, que está en el centro... ...el secretario Serafín Galán y la vicepresidenta Juana Cantos... ...pero que hay que llamarle Nani, que si no se enfada... ...no, yo no me enfado por nada... ...yo tampoco... ...y Juanita en tu familia, ¿no? Vale. El motivo por el que estamos aquí es que yo no había escuchado esta asociación en mi vida... ...el nombre de la asociación me llamó la atención... ...y porque me llamó mi amiga, Pepa Fernández de Vidal, de Amigas al Sur... ...que habíais donado, porque una de vuestras... ...estas bien he recogido en los estatutos, pero que tenías unas facetas solidarias... ...de otra de educativas, didácticas y de viajes y culturales... ...habíais donado cuatro carros de comida, ¿eran? Sí, sí. De alimentos a toda la asociación que dirige Pepa Fernández de Vidal, Amigas al Sur... ...de Cerro del Moro, para desayuno para los niños. Enhorabuena por tal noble causa, esa donación, porque hace mucho bien, ¿cierto? Y contadme un poquito, además de estas facetas solidarias, cómo se ha ocurrido la idea... ...de expresamente en esta ocasión darla a Amigas al Sur, a Cerro del Moro... ...pero también conozco que habéis dado a Valvanuz, a Sentecho... ...hablamos un poquito, presentado... ...¿qué dice usted, don Cepriano? Bueno, yo voy a empezar... ...buenas tardes... ...primero dígame los años de carrera, antes de llegar a ser un jubilado docente... ...cuántos años de mili... Yo empecé con 18 años, porque yo soy de la antigua usanza... ...es decir, de aquellos que empezamos con cuarto y realidad... ...y luego nos fuimos a la escuela normal de magisterio a hacer los tres cursos... ...así que hace muchísimos años... ...no te voy a decir cuarto... ...es verdad que... No, no es profesor de matemática... ...pero no cuente, no cuente... ...que bueno, que son muchísimos años... ...como casi todos los docentes que están en la asociación... ...porque bueno, hay un núcleo muy antiguo... ...que somos de esa época, de ese plan... ...luego empezaron otros, plan 50 y luego empezaron otros... ...no obstante, aquí en esta asociación puede entrar cualquier docente... ...que haya trabajado en la docencia y esté jubilado... ...bueno... Y sus cónyuges... Y sus cónyuges, por supuesto, y parejas... ...parejas, cónyuges, parejas... ...de acuerdo... ...cónyuges, pareja o pareja... ...si dice que es su cónyuge, no... ...bueno, parejas... ...entonces mira, ¿qué ocurre? Que bueno, pues que nosotros cuando nos jubilamos... ...pues un grupo, éramos siete, que teníamos la intención... ...de formar esta asociación... ...¿y por qué? Bueno, pues la vida del docente es una vida muy activa... ...muy relacionada con las personas, con el ser humano... ...entonces había un poco de incertidumbre... ...en lo que es, ¿qué pasará después de la jubilación? Eso es, porque la asociación se constituye el 7 del 4, 7 de abril de 2010... Eso es... ...hace cinco años... ...claro, es lo que no me ha preguntado, lo conozco porque mi mujer es maestra... ...que es una vida muy intensa, muy ajedreada... ...te ocupas y dices, no, da cuatro horas de clase... ...y la preparación y corrige y claustro y no sé qué, eso es lo que no se conoce... ...eso es muy importante... ...y patio, y... ...y tutoría, y excursiones... ...y excursiones... ...que son excursiones para los niños... ...no para uno... ...mira, de hecho... ...y eso, ¿cómo se llena ese vacío después? ...y decir, bueno, muy bien, me he jubilado, qué bien, qué tranquilo estoy... ...uh, demasiado tranquilo... ...a mí me falta más tiempo ahora, Carlos... ...tengo menos tiempo libre ahora que me falta otro día... ...es que eso es lo que iba... ...una vida... ...por eso, una vida muy intensa y muy activa y de recursos humanos... ...por lo tanto, tú cuando decides jubilarte, te prejubila como está la situación ahora mismo... ...entonces, ¿qué pasará después? ...entonces era cubrir ese espacio de interrelación entre los socios... ...entre los amigos y compañeros... ...que una vez que salen del colegio, ya parece que cada uno coge por un lado... ...mira, la primera excursión que hicimos fue a la escuela de... ...de arte ecuestre de... ...de Jerez de las Fonteneras... ...fue maravilloso, ¿por qué? ...porque la gente, casi todos los docentes, todos los asociados que habíamos ido... ...habíamos ido con los niños... ...y era una visión totalmente distinta, relajado... ...fue una experiencia maravillosa, porque... ...eh, entonces, relajado totalmente... ...todo el mundo era lo que comentaba, y fue una de las primeras excursiones... ...ajá, y volviendo, tenéis unos estatutos recogidos que se basan en cuatro pilares básicos... ...bueno, dentro de uno de los pilares está la solidaridad... ...no es la primera vez que habéis contribuido a una buena causa... ...en este caso a Miras al Sur, los cuatro carros de alimentos... ...de las cuotas que me habéis dicho la cuantía, pero no me habéis permitido decirla... ...que siempre está muy, muy limitada... ...no está aquí el tesorero, que me han dicho un efecto... ...el tesorero hay que tener cuidado... ...de ahí habéis arañado un poquito... ...y también habéis hecho con Balbaluf, el comedor de Balbaluf y otras causas... ...y la ronda de los sin techos... ...la ronda de los sin techos... ...al Banco de Alimentos también fuimos... ...una vez cuando recogimos productos directamente... ...en una pesteñada que celebramos... ...le pedimos a un socio que para asistir... ...tenían que traer productos no perecederos... ...y era arroz, azúcar, harina y aceite... ...entonces esos productos, junto con leche, además... ...los llevamos al Banco de Alimentos... ...que a partir de ahí, pues, periódicamente... ...porque cabe decir que la asociación no tiene años naturales... ...sino cursos escolares... ...cursos escolares... ...empezar en septiembre y acabar con ellos... ...eso no se cura, ¿no? ...eso no se cura... ...el magisterio imprime carácter... ...como se hace el doccio... ...hablando de la asociación... ...tiene 300 asociados... ...y los cuatro pilares son los que se basan... ...los motivos de... ...no, vamos, los estatutos... ...los estatutos, animar a los socios... ...a continuar el contacto con las inquietudes educativas... ...y prestar voluntariamente su colaboración... ...en situaciones cuya aportación pueda ser necesaria o conveniente... ...que aquí es donde metemos la parte de acción social... ...porque aportamos a, bueno, en cuanto conocemos la necesidad... ...y sobre todo cuando es con niños, pues... ...se profundiza más y el sentimiento se establece en toda la Junta... ...luego, cuando hacemos una asamblea... ...se expone todo lo que ha hecho y son todos solidarios... ...no hay nadie que diga nada en contra... ...cualquier acción social que haga la asociación... ...siempre es aplaudida por todos los socios... ...luego, otro de los puntos es mantener las relaciones amistosas y profesionales... ...entre los socios mediante el contacto personal... ...promover viajes culturales y visitas programadas... ...que faciliten el contacto y la unión entre los socios... ...y reivindicar los derechos reconocidos a otros colectivos de jubilados... ...y todos aquellos que le puedan corresponder... ...en las cuestiones culturales... ...hemos establecido hace unos años... ...que conociéramos todos los pueblos de la provincia... ...porque hay muchas personas, muchos socios... ...que por ejemplo, Jimena de la Frontera, que era mi pueblo... ...que era mi pueblo, no lo conocían muchos socios... ...no lo conocían muchos socios... ...está... ...hombre, yo tenía que ver... ...hemos oído, he oído, he oído todo... ...se nota que era el presidente... ...pero de todas formas, que lo que quiero decir es que... ...hay que ver Trebujena, hay que ver Sanlúcar... ...Barbate... ...Barbate, por supuesto, todos los pueblos... ...es una actividad cultural... ...¿Pone el suyo? ...yo tengo dos, yo tengo dos paternas... ...pero la línea no ha ido... ...la línea hay que coger el campo de libertad... ...pero todavía el campo de libertad... ...excepto Jimena y Castellán... ...por lo que ya hemos dicho... ...la línea que está más leo... ...la línea que está más leo... ...pues también hay que ir... ...porque los pueblos todos tienen su cultura... ...su idiosincrasia... ...sus cosas interesantes... ...y ahora los tres están pensando para... ...sus adentro y dicen... ...pero el mío es el mejor... ...no... ...bueno... ...bueno, en mayo el mejor es Barbate... ...estas las levantas... ...estas innegables... ...la tú mandas, eh... ...aquello hoy para comer... ...bueno, sin nombre... ...eso es sin nombre... ...está claro... ...en mayo es manda... ...esos de montajeta... ...eso sí, eso sí... ...eso sí... ...los japoneses han inflado mucho los precios de esto, eh... ...efectivamente... ...vamos tener que corregir los Barbate... ...pero bueno, es que hoy por hoy... ...si te vas a comer a un restaurante de alto... ...está el DIN... ...ahora han abierto en Madrid... ...uno, por cierto... ...especializado en atún rojo... ...tiene que ser baratísimo en Madrid... ...y atún rojo... ...igual... ...pero yo para eso no voy a Madrid... ...te voy a barba a ti... ...pero las tagandinas que comimos en Jimena... ...fue fabuloso... ...esparregado... ...aquí vamos a empezar una lucha... ...entra un plato... ...bueno, de todas formas... ...cuando tú ves que nosotros... ...bueno, disfrutamos con la comida... ...pues sí es verdad que cuando... ...le hemos llevado... ...esta vez... ...en los carros a Amigas del Sur... ...hemos visto la satisfacción... ...que hemos encontrado... ...en Pepa como... ...principada o presidenta... ...y sin embargo... ...todas las chicas que estaban allí... ...esperando... ...que estaban haciendo un curso de cocina... ...nos dieron besos... ...y a mí me quedó una cosa maravillosa... ...me dijo... ...es que lo más importante... ...es poderle dar de comer a nuestros hijos... ...nosotras podemos quedarnos con un trozo de pan seco... ...pero a nuestros hijos que no les falten... ...claro... ...yo quiero contar... ...una anécdota... ...una anécdota de... ...descargamos... ...porque iba en el coche de Nani... ...y en el coche de Cipriano... ...descargamos los carros... ...cuando nos vamos ahí... ...me dice Nani... ...aquí hay más cosas... ...y entonces digo... ...entonces digo... ...bueno, espérate... ...voy a avisar a las muchachas... ...y le digo... ...que os habéis dejado... ...cosa nunca... ...y dice todavía más... ...todavía más... ...todavía más... ...no, es que sí... ...me consta... ...que aunque han recibido... ...esto va por oleadas... ...no hay momentos... ...en que la gente es más solidaria... ...depende si ha salido algo en prensa... ...o con redes sociales... ...y hay veces que... ...que si tú llevas una barra de pan... ...o en este caso... ...alimento individualizado... ...como en Chile... ...para los desayunos de los niños... ...es un paquetito de galletas... ...no sé qué... ...mantequilla, lácteos... ...los batiditos... ...los zumos... ...eh... ...cuando hay mucho... ...se agradece igual... ...pero cuando no tienes nada... ...te mira como el que ve a Dios... ...claro... ...porque es que... ...es que no... ...pero las estanterías vacías... ...claro... ...es que esa estantería... ...se puede llenar un poco... ...nosotros... ...hacía 15 años... ...que igual... ...vosotros sois más jóvenes... ...pero nosotros pertenecemos... ...a una generación... ...en la que sí hemos visto... ...más necesidades... ...en nuestra casa... ...sin pasar hambre... ...pero hemos visto necesidades... Y hemos visto como cuando nuestros padres veían que, bueno, pues que faltaba una serie de productos, no básicos, pero bueno, productos. Y la alegría que a ti te daba cuando veías que tu madre llevaba un paquete de galletas a tu casa. Porque en mi caso lo he vivido. Claro, una leche condensada se hacía fiesta. La leche condensada. Claro, claro. Pues mira, cuando nosotros ya esta acción la teníamos aprobada juntas, pero por A y por B, porque claro, teníamos otras cosas que hacer y no teníamos tiempo de ir al sitio donde hemos ido a comprarla. Entonces este lunes ya dijimos, hoy hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces llamamos a Pepa y nos dijo, divino, no tenemos nada, tenemos la estantería vacía. Así que el martes por la mañana, después de hacer una actividad, porque también tenemos que morir, jubilados, y tenemos nuestra vida privada. Y nuestra atención a los nietos, ya no, pero nosotros sí. O sea, que dijimos, el martes sin falta a las once y media nos vamos. Y bueno, y ya pues, fue una alegría poder satisfacer a esos niños. Sobre todo es la alegría. La alegría con que los recibes. Ve la cara de Pepa y de la gente que colabora con ella, esa alegría, esa satisfacción es lo que te llena. A nosotros los niños. A vos le decías que en servir está la alegría. Ah, claro. En servir está la alegría. Si servimos para esto, es de género. Bueno, depende de lo que dé, lo que reciba y cómo sea cada persona, porque ya de la generosidad de cada uno. Sí, pero... Hay gente que le puede dar todo el oro del mundo y nada, y al contrario. Una cosa, que por vuestras manos y por vuestras aulas han pasado, no sé cuánto puedo decir, a tantos, a cien mil alumnos, cuarenta mil, treinta mil. Se mandó cada uno de vosotros. Por treinta, no, porque han ido a ellos que han tenido tres cursos. Claro, pero las clases de antes no son como las de ahora de 25 alumnos. No, yo he llegado a tener lo máximo de treinta. Las de ahora de cuarenta. Bueno, yo he tenido lo máximo, lo máximo que he tenido en la línea, en el Colegio Santiago, cuarenta y ocho niños de primero. Cuarenta y ocho niños. O sea, casi clase de universidad. Sí, sí, cuarenta y ocho. Pero me daba tiempo a darles de leer. Me daba tiempo a leer y aprendieron a leer los cuarenta y ocho. Bueno, yo, como me conoce mucha gente, tengo que decir que yo, la enseñanza directa no ha sido mi fuerte. Yo he estado en servicios administrativos, por lo tanto, conozco a los docentes desde el punto de vista exterior e interior. Lo digo porque, como estamos haciendo referencia al número de años que hemos estado con los niños. No, es que ahora digo, estoy yo, la pregunta trampa de la vuelta al cole que os pegáis una vez, que soy abuelo, y dicen, bueno, que te dicen, voy a recoger al niño. No, porque la vuelta al cole de los profesores, bueno, sean profesores, sean docentes jubilados o no, es por los niños, por los nietos. No, no, no. Yo tengo que ir a una batería para ver a una. Yo he venido tarde porque está en mi cole. Ah, sí. Hasta ahora, claro. Qué arte. ¿Sigues yendo? Yo sigo yendo. Te lo pido el cuarto. No, como una necesidad. Te necesita, como una necesidad de ver, de contarle un cuento a... Sigo yendo, sigo yendo. Qué bueno, bien, bien. De todas formas, estamos en vía con la Delegación de Educación. Estamos intentando hacer un convenio para que los voluntarios, que aquellos socios voluntarios que quieran ir a participar en el centro en alguna actividad de tutoría, de... No, profesores de mérito. Exactamente. Pero estamos ahí porque, claro, legalmente hay que dar las figuras y que estén cubiertos. Y estamos todavía en ello. Pero hay algunos profesores, en este caso en San Fernando, en Jerez, Barbates, que van en Chiclana, que van a los centros y prestan su apoyo al centro en las diversas facetas. Y digamos, ya para rematar, es que este encuentro con la Asociación Agabudo, la Asociación de Galitana de Huila Docente, que en una de las bases de vuestros estatutos está también en los viajes culturales, que ahora nos toca uno a Irlanda, nada más y nada menos, ¿no? ¿Qué día de junio nos vamos, no? El 16 de junio y el 23, volvemos, si yo quiero. Muchas días. Ocho días. ¿Cuántos docentes van a viajar? ¿No está cerrado todavía? No está cerrado, el 42 o el 44. Toma ya. Sí. Pues nada, no, yo para llamar a mi amigo, el dueño de la Guinness, para que vaya haciendo... La cervecera. La cervecera. La mayor cervecera que hay del mundo. Claro, claro, para que vaya tirando un poquito más para los habitantes, que llegarán con cero. No, tomaremos una cervecita. Claro, en Irlanda es religión, eso cuidado. Ese año se ha ido también a Aragón. Bueno, ahí está Aragón. El año pasado, el 14, estuvimos en Argentina. Guau. Sí, ese fue... Estabul también. Estuvimos también en diciembre, estuvimos en Marruecos. Marruecos, sí. Sí, pero ese es más fácil. Ese es más fácil, ese es un ferry llega. Ese es un ferry llega. Pero llegamos hasta el desierto, ¿eh? Llegamos hasta el desierto. Sí, llegamos. Que ese era un hándicap que había. De todas formas, llegamos al desierto y le llevamos el agua, así, un dos desiertos. Dios mío, Dios mío, un dos, una parte de la cafetera. De todas formas, que no solamente los viajes, nosotros tenemos varios cursos que hacemos. Tenemos un coro. Tenemos un baile, clase de baile. Taller gastronómico. Taller gastronómico. Taller gastronómico. Taller gastronómico. Sí, ya dijo lo de los petinos y eso. Tenemos un grupo de senderismo. Ajá. Que, bueno, que la actividad, o sea, que tenemos actividad física y actividad mental. Muy bien. Porque, bueno, no tenemos más remedio. Aunque tú nos veas que estamos estupendamente, el almanaje existe. Por lo tanto, hay que tener la mente y la actividad física muy presentes en esta asociación. Y proyectos, quisiéramos hacer más cosas, pero nos faltarían más socios colaboradores directamente. Bueno, ahí está ya roja el guante para que... Exacto, yo lo dejo caer, pero es que se podrían hacer más talleres si la gente colaborara de forma más activa. No solamente a recibir lo que hacemos, sino pues tenemos en mente un taller literario que, bueno, nos falta un poco de empuje. Y que no damos abasto. No damos abasto, porque en la semana, rara es la semana que no nos tenemos que ver tres días. Y el teléfono y el guasani no respetan ni la hora de la siesta. Bueno, yo soy muy defensor del coro y del baile. Dani del grupo gastronómico y del senderismo. Y el amigo del senderismo. Hace unos viajes, unos caminos de Santiago para morir. Y va, bueno, va, pues, el senderismo, pues, somos normalmente veinte o veintitantos. Somos los que... Vamos, porque, bueno, hay veces que los senderistas, pues, se echan un poquito para atrás. Pero no tanto es que tú sepas, o que sepas todos los socios, que el coro no son canciones. Es un coro de música de nuestra época. Vale, vale. ¿De acuerdo? Es música de nuestra época. Muy bien. Bueno, mira... Yo quería decir una cosa... Sí, ya para terminar, porque esta es una toma de contacto, ya me contaré el viaje de Nanda, por cierto. Vale, de acuerdo. No, pero yo lo que quiero decirle es... Puede entrar en la página de nuestra. Exactamente. Si el que me está viendo es docente y quiere pertenecer a nuestra asociación, simplemente se puede inscribir a través de la página web, que es agajudo.es, y entrar en la página y en el apartado, hazte socio, rellena el formulario, nos llega, comprobamos que es socio, le damos el número de la cuenta para que haga el ingreso y serán los socios. Y ya puede empezar a participar de las actividades. Con vos y con vos. Muy bien. Ya, eso, nos hemos conocido, ya me contaréis el viaje. Cuando tengáis alguna noticia que comentar, nos pasamos por aquí por la sede de la asociación, que me ha costado encontrarla. He venido a ser un número 3, que está oculto. Ahora está dentro del sede de nuestra persona. Y ha costado un poquito, porque no hay ni visible número 3, no se ve. Se nota que tú no eres docente, porque si no sabrías dónde está el sede. Vale. Y le tenemos que agradecer a toda la amabilidad que tiene con nosotros. Hombre, si no será por ello... Para rematar. Sí, mira, bueno. Os voy a decir que cuando esta se constituyó la asociación, la ubicación era primordial. Es verdad que en todos los centros que fuimos nos atendieron muy bien. Fueron el Valle de Cádiz, el Columela. Estupendamente. Pero nosotros necesitamos un espacio íntimo, porque para cualquier actuación o cualquier actividad que hiciéramos, teníamos que prepararla conscientemente. Entonces vinimos al centro de profesores y el actual director José Claudio Nargane abrió el corazón y el centro completamente. Y todo el personal nos atiende y está siempre disponible a cualquier actividad. Siempre procurando nosotros que ellos tengan sus actividades cubiertas. Pero siempre tienen abiertas las puertas. Muchas gracias a vosotros y nos seguimos viendo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.